Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Y aun he grabado tu nombre y el mío, y en la piel que más te gustaba, lo grabé hace este ano al día, para que nadie te mando por nada. Ay, te amaste Ay, me amaste Ay, te entengue Toda mi alma que tú destrozaste Y a siempre que voy al río Para recordar mis amores Voy a ver tu nombre y el mío Que la tierra de muchos colores Para recordar mis amores En los dos colores En los dos colores Ay, te amaste Ay, me amaste Ay, te entregué Toda mi alma que tú destrozaste Continuamos con más temas El segundo es para toda la familia Para toda la raza que se encuentra por ahí en la ruta americana Felicidades Felicidades a todos los papás Porque hoy es el día del papá Así es que si no hay papá no hay mamá Así es que felicidades a todos ellos Gracias Gracias.